Los miembros de BTS no dejan de sorprender. Hoy, Kim Tae-jung hizo un V-live corto de la nada. Lo hizo desde su casa. El vocalista dijo que extrañaba a ARMY. También dijo que Kim Seo-kin, también conocido como Jin-jung, los había contactado desde el ejército. Dijo que le está yendo bien y trabajando duro en la base ARMY. Los fanáticos se emocionaron al escuchar esto. Parece que Kim Tae-jung invitó a sus amigos a una noche de juegos. Dijo que se vería descortés y tuviera una sesión extendida de V-live mientras sus amigos estaban allí. ARMY tiene una sorpresa más. Notaron que Jungkook estaba cantando de fondo. Como sabemos, JK ha estado desaparecido de las redes sociales desde que regresó a casa de FIFA 2022. Fue la única gran celebridad que actuó en la etapa inaugural. Cantó Dreamers con el cantante qatarí Fahad Al-Kubaisi. Los fanáticos están encantados de escuchar a Jungkook de fondo. Eche un vistazo a los tweets. Los miembros de BTS han estado súper ocupados. J-Hope y Jimin causaron sensación en la semana de la moda de París 2023. Ahora, Johnny está volando para el desfile de Valentino en la semana de la moda de París 2023.